No quiera que no se toque, porque lo que dice Marisela, es cierto que la belleza del cumplir años es muy importante, pero por ejemplo yo me quité la papada que tenía grandísima y dije no, esta se va del aire. ¿Cuánto tiempo estuviste en postoperatorio? No, un mes y pico, y después fui a cantar, divina. Es lo que te molesta. Lo que no te puede ser adicto a esos cambios, porque entonces quieres, cuando te sale nada más que una cosita aquí, una inyección, una cosita, no. Pero sí estoy abierta a lo que uno pueda hacerse para verse mejor, si uno quiere, ¿por qué no? A ver, vinita. Sí, bueno, o sea, tienen toda la razón. Hay ciertos casos especiales que hay que hacer ciertos trabajos más grandes, pero yo pienso que es respetar tu identidad. Claro que sí. Cómo te sientas bien, o sea, cómo te, hay cambios quirúrgicos que te van a hacer sentirte mejor. Claro. Te van a levantar el ánimo, la autoestima, pero es cierto. Te van a levantar los senos. Te van a levantar los senos y otras cosas. Pero yo pienso que sí es importante llevar un balance psicológicamente. También tenemos algo que está afectando mucho a la sociedad ahora, que es los filtros. Ahora, ¿cuál foto? Todo el mundo usa filtros. Entonces, yo no me quiero ver como yo me quiero ver, sino yo me quiero ver como el filtro, doctor, hazme así. Y es una... Y te hacen bullying si sacan una foto sin el filtro. Exacto. Es bien el bullying, que ya no te pareces igual. Entonces, sí hay que llevar un balance mano a mano con todo lo que es. Y claro, es bello. ¿Y qué te has hecho tú? Yo nunca me he tocado. No. Nunca me he operado. Nunca me he operado el pelo. El pelo me he operado. Pero ahí es el mensaje que también tenemos que... Pero mira, te ha quedado muy bien. A esto vamos, ¿verdad? Muy bien. Que es llevar esa balanza para no desfigurarte, no llevar, o sea, no averiguas bien, doctores, qué es el procedimiento, cómo se lleva a cabo, qué doctor lo hace. Mira, hay muchas personas, por ejemplo, hay una chica que ahora se me olvida el nombre, que se ha hecho, y es joven, se ha hecho como 75 cirugías y bueno, ella sí haciéndose. Pero Liz May, que todas nos conocemos, vamos a ver esa foto porque ella era una mujer que la ven a la izquierda, bellísima. Mira eso. Dios mío. Es por eso porque ha seguido, ha seguido. Pero es demasiado, o sea, lo que parece un monstruo. Yo pienso que ya es donde caemos en la disforia, la disforia de la... Disforia mental. Mediatal. Que tú te ves diferente a lo que... Además, tú estás hablando de los cambios físicos en la edad, pero hoy por hoy la muchacha de 18, de 21, se está haciendo cambios constantes. Bueno, viste la que se murió la semana pasada. Aquí hay muchas clínicas que te hacen las operaciones mucho más baratas. Vinieron dos muchachas jovencitas y esto ha pasado mucho. La semana pasada se estaba desangrando, estaba en un lugar de recovery que no había realmente personal médico, aunque se decía que sí, y la muchachita se desangró. Y era jovencita. Y estos tiempos, estamos viendo yo, tú sabes, Mary, que yo soy azafata y yo... Tú eres azafata, ahí hay que lucir bonita. Y ahora, o sea, claro, para mí, primero que nada, es como yo me veo en el espejo, que me fascina porque a mí me enorgullece ser una mujer linda y me gusta por mí mismo, amor propio. Tú lo eres. Amor propio. Pero ahora yo veo en los aviones que entran mis pasajeros y tengo tres, cuatro... Ah, no, a Miami, porque aquí todo es cirugía, cirugía y vienen a los... CENTROS DE COMERCIALES. No, señorita, es que no me puedo sentar porque me hicieron el famoso BPL, que es la grasa... A ver, vamos a decirles a todos ustedes que nos llaman al 305-396-1454. ¿Hasta dónde llegaría usted para verse más joven? Porque hay mucha gente que dice que los hombres, puede ser así, a mí no me gusta pensarlo, que siempre prefieren a unas mujeres más jóvenes. Yo tenía un compañero aquí que me decía, yo nunca saldría con una mujer como tú porque siempre saldría con mujeres de 20 años menos. María. Así que llámenos al 305-396-1454. O para arreglar, no solo por eso, o para arreglar alguna cosa que uno no tenga bien. No solo para ser más joven. Claro, claro. Porque a veces no tienes bien los mismos senos que hablamos y lo quieres poner mejor, un poquito más. La mamá de una amiga mía se dejó convencer en una peluquería que cambiara la imagen y tal y llegó a la casa, le cortaron aquí, la rasuraron aquí, toda rasurada aquí. La señora tenía unos cuantos años y mamá de una amiga mía. La rasuraron por aquí, le dejaron un morrocollo de pelo. Pero que no era pelo nada más. Pero se veía más joven. Y llegó y le dice al viejo, al padre, papá, mi vida, mira lo que me hice. ¿Verdad que ya no parezco una vieja? Y el viejo la miró y le dijo, no, ahora pareces un viejo. Ay, qué cruel, Dios mío. O sea, pero a ver, ¿uno se lo hace por uno o por el marido? Porque muchas veces el marido es el que quiere que la mujer tenga los senos grandes. Yo tuve, bueno, mi relación pasada con él, yo cumplasí ciertas cositas en tamaño, pero los senos yo estoy contenta, no me puedo quejar. Pero a ver, ¿tu pareja te los pone más grandes? Pero él me decía, no, es que porque el hombre, y al final de cuentas yo digo, te las pones más grandes y ni te las vuelven a ver. Pero te las pusiste más grandes. Sí, me fui un poquito, pero no, ahora me cambiaron por uno de 20 años. Pero yo te voy a decir, a mí una vez en un programa de televisión me dijeron, ¿y por qué tú no te haces los senos? Y yo dije, los mejores senos caben en unas copas de champán. Y los míos son dos deliciosas copas de champán. Entonces los tíos, Maricela, es una copa de martini. Yo creo que es muy triste, yo creo que es muy triste que los senos, que hay esta idea de que los senos tienen que ser, dicen que para que los senos sean perfectos, para que sean perfectos, para que los cajoven y tal, tus senos no deben de aguantar una hoja de papel. Te pones una hoja de papel debajo de los senos y se cae. Esa es la perfección. Ya, ya, ya. El seno erecto. El seno erecto. El seno erecto. Claro. Todo por la juventud. ¿Tú te acuerdas de la guía de teléfono de Nueva York? Sí, claro. Y la que había aquí, las páginas amarillas. Las páginas amarillas. Yo perfectamente me las puedo poner aquí abajo. A ver, pero hasta dónde, a ver, en tu trabajo, y bueno, en mi trabajo también, o sea, en tu trabajo también, en el tuyo, la apariencia es muy importante. Sí, la presión del público. Entonces, ¿hasta dónde tú has visto que tus amigas o tus compañeras o las tuyas han llegado por lucir mejor? ¿Hasta dónde llegan? Hasta poner el riesgo de sus vidas. Es donde uno tiene que verdaderamente tener ese balance, que es lo que estábamos hablando. Para mí es bello una mujer que se cuida, que se no cuida. Eso es mi pasión. A mí me fascina. A mí me preguntan... Yo nunca te he visto esa arreglada. A diferencia de mí, que estoy ensaludada. Sí, yo dije, no hay mujer fea, sino descuidada. Y entonces... O marido que no tenga dinero para hacerle la pelota. Pero, bueno, mujeres empoderadas que se pueden pagar todo lo que ellas quieren como yo. Pero nosotras, en este caso. Pero yo pienso que sí, tener ese balance, llevarlo de la mano, porque es donde viene ya el descuido a deformarse. O sea, estoy viendo algo, pero... Acuérdense de Betty Pino, nuestra queridísima amiga. Pero, bueno, ya nos vamos. 305-396-1454 para que usted nos diga el paso del tiempo, cómo usted lo corregiría y qué haría para verse mejor. Nos vamos. Por dios, enseguida.